La octava prueba de la fe Una súplica Introducción Esta octava prueba de los fundamentos de la fe ofrece evidencia de la necesaria existencia y unidad de Allah y ciertas pruebas de lo exhaustivo de la dominación y de la inmensidad del poder de Allah. También prueba lo exhaustivo de la soberanía divina y lo extensivo de la misericordia divina y lo abarcativo de la sabiduría divina y el hecho de que la sabiduría divina abraza a todas las cosas del universo. En resumen, en cada uno de los párrafos que introducen esta octava prueba son ocho conclusiones. Al probar estas ocho conclusiones a través de sus evidencias esta octava prueba tiene un gran valor. En el nombre de Allah Clemente y Misericordioso Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en la nave que navega en el mar y de la que los hombres se benefician, en el agua que Allah hace descender del cielo con la que vivifica la tierra después de haber estado muerta, en cómo se han diseminado por ella toda clase de criaturas y en el camino de dirección de los vientos y de las nubes sometidas entre el cielo y la tierra, hay signos para una gente que entienda. Oh, glorioso, cuya magnificencia se ve en los cielos y en los cuerpos celestes. Oh, perfecto, los signos y las evidencias de cuya unidad se observan en la tierra y en todas las cosas sobre ella. Oh, necesariamente existente, las pruebas de cuya existencia necesaria están presentes en todas las cosas y todas las criaturas. Oh, glorioso de perfección, que creas todos los extraños seres en los vastos océanos. Oh, creador munificente, que creas los tesoros almacenados en las montañas para cubrir las necesidades de los seres vivos. Oh, dador bello de generosidades, que crea todo de la mejor manera. Oh, omnipotente, sustentador de todas las cosas, a quien todas las cosas recurren para todos los asuntos, para todas las necesidades, y en quien todos los seres confían en todas las circunstancias, y a quien pertenecen todos los derechos y las obligaciones, los juicios y las reglas. Oh, clemente y conocedor, los rastros de cuyos favores, y las manifestaciones de cuya clemencia, y las sutiles inscripciones de cuyas artes, y los sutiles dones de cuya misericordia, se observan en todas las cosas. Oh, poderoso y omnisciente, que hizo del universo una exhibición de las maravillas, para demostrar su poder a las criaturas conscientes, e hizo que todos sus artefactos, anunciadores y proclamaciones declararan sus perfecciones, como su poder, sabiduría y misericordia. Estás libre de toda impotencia y fallas. No hay sino tú, otro Dios, que pudieras ocorrer nuestras situaciones difíciles. Misericordia, misericordia, líbranos del fuego infernal. El más noble mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El supremo comentarista del Corán, expuso el versículo con esta súplica. Entonces, el excelentísimo, importante, preciso e inteligente alumno del mensajero, el imam Ali, que Allah esté complacido con él, compuso un comentario en forma de súplica, sobre la existencia de la súplica de su maestro y descubrió así otro aspecto de la misma. Develó otra cara del versículo. Manteniendo en mente la súplica del noble maestro, describió ese aspecto del versículo como sigue a continuación. Como dimos una breve explicación y traducción de la súplica mencionada anteriormente, aquí también lo haremos así. Oh Allah, en los cielos no hay rotaciones ni movimientos que por su orden y sabiduría no den testimonio de tu existencia, haciéndote conocido. Sobre la tierra no hay cambios ni transformaciones, ni estados, ni circunstancias. Por su orden y regularidad, no te den a conocer junto con tu unidad y dominación. En los mares no hay ni una criatura, ni siquiera una gota de agua, que por su sabiduría no señale tu existencia y dé testimonio de tu dominación. En las montañas no hay minerales, químicos ni rocas, almacenados para los seres vivos, para sus usos y beneficios, que no den testimonio de tu dominación y existencia. En el corazón no hay pensamiento inspirado por lo desconocido que no señale tu existencia y dé testimonio de tu unidad. Sobre los árboles no hay hojas que por tu orden y sabiduría no te reconozcan, es decir, proclaman que son el trabajo de tu arte. En los cuerpos no hay movimientos que no testifiquen tu dominación. Oh mi Creador, por tu poder que domina los cielos y la tierra, subyuga esas cosas que deseo para mí. Ahora bien, un alumno débil del imán Ali, que Alá esté complacido con él, y siervo desdichado del Corán, exponiendo esta súplica junto a otra, quiso revelar a la luz del nombre más grande, un aspecto del versículo sublime al explicar dicho aspecto de la súplica anterior, que es sólo una de cientos de secciones de la súplica del intérprete supremo, es decir, de Yauzán al-Kabir, el alumno del imán Ali, que Alá esté complacido con él, dice, Oh Allah mío y mi Sustentador, veo a través de los ojos de la fe, la instrucción y la luz del Corán, las enseñanzas del noble mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y las indicaciones del nombre del Omnisciente, que en los cielos no hay rotaciones ni movimientos que por su orden y regularidad no señalen tu existencia. No hay cuerpo celeste que por el acatamiento silencioso de sus tareas y por permanecer en lugar sin un soporte no dé testimonio de tu dominación y unidad. No hay estrella que por su creación equilibrada, posición regular, sonrisa luminosa y marca de similitud con las otras estrellas no indique la majestuosidad de tu divinidad y de tu unidad. No hay ni uno de los doce planetas que por su movimiento sabio, subyugación dócil, tareas ordenadas y satélites significativos que no dé testimonio de tu necesaria existencia e indique la soberanía de tu divinidad. Sí, oh creador de los cielos y de la tierra que diriges y administras todas las partículas y a todos sus componentes ordenados y haces girar a los planetas y a sus satélites regulares subyugándolos a sus órdenes, tal como cada habitante de los cielos da testimonio por sí mismo, así también en su lealtad dan testimonio de tu necesaria existencia y unidad de un modo que es tan claro y poderoso que las pruebas brillantes tan numerosas como las estrellas en el firmamento afirman ese testimonio. Además, al parecerse como un ejército común o una flota imperial engalanada con luces brillantes, los cielos límpidos, hermosos y sin una mancha con sus cuerpos celestes inmensos y veloces señalan claramente el esplendor de tu dominación y lo tremendo de tu poder que crea todas las cosas. Y a la extensión ilimitada de tu soberanía que se esparce en los cielos y a tu misericordia que abarca a todos los seres vivientes y da testimonio indudablemente de lo exhaustivo de tu conocimiento que tiene que ver con todos los estados y circunstancias de todas las criaturas de los cielos y los abraza y los ordena y a tu sabiduría que abarca todas las cosas. Este testimonio es tan evidente que es como si las estrellas fueran las palabras y la personificación luminosa del testimonio de los cielos. Además, como soldados obedientes, barcos ordenados, aviones maravillosos o lámparas estupendas, las estrellas en la arena de los cielos y en sus mares y vastos espacios muestran el esplendor brillante de la soberanía de tu divinidad. Como se sugiere en las tareas del Sol, una estrella entre los miembros de ese ejército que están relacionadas con su planeta y nuestra tierra, algunos de sus compañeros, las otras estrellas, miran a los mundos del más allá y no están sin tareas. Son los soles de los mundos eternos. Oh necesariamente existente, oh único de unidad. Estas maravillosas estrellas, estos extraños soles y estas lunas son subyugados, ordenados y empleados bajo tu dominación, en tus cielos, bajo tus órdenes, poder y fuerza y tu administración y dirección. Todos esos cuerpos celestes glorifican y exaltan a su único Creador, que los crea, los hace girar y los administra. Por la lengua de la disposición declaran, Glorificado sea Allah, Allah es el más grande. A través de sus glorificaciones, yo también te declaro sagrado. Oh omnipotente de gloria, escondido en la intensidad de su manifestación y oculto en la magnificencia de su grandeza, oh tú, que tienes poder absoluto. He comprendido a través de las enseñanzas del sagrado Corán y de las instrucciones de tu más noble profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que tal como los cielos y las estrellas dan testimonio de tu existencia y unidad, así también con sus nubes, relámpagos, truenos, vientos y lluvia, la atmósfera da testimonio de tu necesaria existencia y unidad. Sí, las nubes sin vida e inconscientes que envían el agua de la vida, la lluvia, para asistir a los seres vivos necesitados, sólo lo hacen a través de tu misericordia y sabiduría. Las coincidencias confusas no pueden interferir de ninguna manera. La electricidad más poderosa, el relámpago, que aludiendo a su potencialidad de iluminar, alienta al ser humano a beneficiarse de él y enciende espectacularmente tu poder en el espacio. El trueno anuncia la llegada de la lluvia, causando que el espacio ilimitado hable y hace que los cielos resuenen con los retumbos de tus glorificaciones. Te consagra verbalmente dando testimonio de tu dominación. Los vientos que están cargados de numerosas tareas como proveer el sustento más vital a las criaturas animadas y lo más fácil con lo que beneficiarse y asegurando y facilitando la respiración, por algún motivo convierte a la atmósfera en una pizarra para escribir y borrar y así señala a la actividad de tu poder y da testimonio de tu existencia. De modo similar, la misericordia extraída por tu compasión de las nubes y enviada a los seres vivos da testimonio a través de las palabras de sus gotitas equilibradas y ordenadas según la amplitud de tu misericordia y compasión. Oh determinador potente y activo, oh sublime y generoso otorgador, las nubes, los relámpagos, el trueno, el viento y la lluvia, cada uno de ellos da testimonio por su cuenta de tu necesaria existencia y también como un todo al estar uno dentro de otro y asistiendose entre sí en sus tareas a pesar que son diferentes y opuestos indican de un modo poderoso tu unidad. Ellos señalan también a la magnificencia de tu dominación que hace que la vasta atmósfera dentro de una exhibición de maravillas algunos días llevándola y vaciándola varias veces y a la inmensidad y la capacidad de penetración de tu poder que la hace parecer a una pizarra sobre la que se escribe y luego se borra y la escurre como una esponja y riega el jardín de la tierra y a tu ilimitada misericordia y gobierno infinito que bajo el velo de la atmósfera administran toda la tierra y todas las criaturas más aún el aire está empleado en tareas tan sabias y las nubes y la lluvia están utilizadas para beneficios tan perspicaces que si no fuera por el conocimiento y la sabiduría que abarca todas las cosas no podrían emplearse o tú que actúas como él desea a través de tu actividad en la atmósfera tu poder que constantemente demuestra los ejemplos de la resurrección de los muertos y la gran reunión y transforma el verano en invierno y al invierno en verano en una hora y actos similares muestra signos de que transformará este mundo en el más allá y allí mostrará sus actos eternos oh todopoderoso de gloria el aire las nubes la lluvia el trueno y el relámpago en la atmósfera son subyugados y empleados en tu dominación bajo tus órdenes y poder y fuerza estas criaturas que por su naturaleza son tan diferentes entre sí santifican a su gobernante y comandante que los hace someter instantáneamente a sus rápidas órdenes alaban y exaltan su misericordia oh glorioso creador de los cielos y de la tierra a través de las instrucciones del sagrado corán y de las enseñanzas del noble mensajero de Allah la paz y las bendiciones de Dios sean con él creo y sé que tal como los cielos dan testimonio de tu necesaria existencia y unidad a través de sus estrellas y como la atmósfera da testimonio a través de todo lo que contiene así también la tierra testifica de tu existencia y unidad a través de sus criaturas y sus estados ciertamente no hay cambio en la tierra como el de los árboles y animales que cambian sus vestimentas cada año que a través de su orden no indique tu existencia y unidad no hay animal que a través de su sustento que le es provisto con compasión en relación a sus necesidades y debilidades y que le es dado a todos los miembros y facultades necesarios para seguir viviendo no dé testimonio de tu existencia y unidad no hay planta ni animal creado ante nuestros ojos en la primavera que a través de su maravilloso arte sus adornos sutiles su distinción entre las demás criaturas y a través de su orden y equilibrio no te haga conocido las maravillas de tu poder que llenan la tierra y son conocidas como plantas y animales y su creación de las semillas y granos y gotitas de líquidos perfectamente sin error adornado cada uno con su característica que lo distingue desde el testimonio más brillante y poderoso que el sol hasta la existencia la unidad la sabiduría y el poder infinito de su creador omnisciente además no hay elemento como el aire el agua la luz el fuego y la tierra que a través de la realización de sus tareas de manera consciente y perfecta a pesar de su falta de conciencia y de ser el medio para que lleguen las diferentes frutas bien ordenadas del tesoro de lo desconocido a pesar de ser simple sin orden y de invadir y esparcirse por todos lados no de testimonio de tu existencia y unidad oh creador omnipotente oh omnisciente generador de formas oh activo creador tal como junto con todos los habitantes la tierra da testimonio de la necesaria existencia de su creador así también oh único de unidad oh clemente y bondadoso oh generosísimo proveedor a través de la marca sobre su rostro y las marcas sobre los rostros de todos los habitantes y su unidad y que están uno dentro de otro asistiéndose entre sí y a través de todos los nombres y actos de dominación que los ve como iguales da testimonio con la mayor claridad de tu unidad y unicidad ciertamente ofrece testimonio a todas sus criaturas de igual modo al ser un campamento del ejército una exhibición un lugar de instrucción y por todas las cuatrocientas mil naciones diferentes que están presentes en las divisiones de sus plantas y animales a las que regularmente se les da el equipamiento necesario la tierra señala la magnificencia de tu dominación y el hecho de que tu poder penetra en todas las cosas además todos los diferentes sustentos de los innumerables seres vivos y el hecho que se les da de manera compasiva generosa y en el momento exacto de la tierra simple y seca y la subyugación completa y obediente de las órdenes de la dominación de esos innumerables individuos demuestra que tu misericordia y tu soberanía abarcan todas las cosas además el despacho de las caravanas de criaturas que están en un estado de cambio constante sobre la tierra y como se alternan la vida y la muerte y la administración y el manejo de las plantas y animales y que esto sea posible solo a través del conocimiento que está relacionado con todas las cosas y de la infinita sabiduría que gobierna todas las cosas señala tu sabiduría y tu conocimiento exhaustivo además la suprema importancia que se le da al ser humano que en un breve lapso de tiempo realiza infinitas tareas que ha sido equipado con habilidades y facultades que sugieren que vivirá por toda la eternidad y que dispone de todas las cosas sobre la tierra y la inversión hecha para él en el campo de entrenamiento del mundo este campamento militar provisto de la tierra esta exhibición trascendente y las manifestaciones ilimitadas de la dominación las direcciones divinas innumerables y los incalculables regalos divinos que miran hacia él seguramente no pueden estar contenidos en esta vida pasajera penosa y confusa en este mundo transitorio tan lleno de tribulaciones ya que podrían estar solo para otra vida la eterna y para una morada perpetua de bendición señalan e incluso dan testimonio de las concesiones de la otra vida en el reino eterno oh creador de todas las cosas todas las criaturas de la tierra están administradas y subyugadas en tus dominaciones y tu tierra por tu fuerza poder y voluntad y tu conocimiento y sabiduría la dominación cuya actividad se observa sobre la faz de la tierra es tan abarcativa y exhaustiva y su administración y manejo son tan perfectos y precisos y se lleva a cabo con tan igualdad que muestra que es un signo de dominación una disposición que es un todo que no puede romperse en partes y un universal que no se puede dividir junto con sus habitantes la tierra santifica y glorifica a su creador con innumerables lenguas muchos más claras que las palabras que se dicen con las lenguas de sus seres alaban y exaltan a su glorioso proveedor por su infinita generosidad oh purísimo y sagrado escondido en la intensidad de su manifestación y oculto en la magnificencia de su grandeza a través de las santificaciones y las glorificaciones de la tierra yo te santifico y declaro que tú estás libre de faltas impotencia y copartícipes y a través de todas sus alabanzas y exaltaciones te ofrezco alabanzas y gracias oh sustentador de la tierra y de los mares he comprendido de las enseñanzas del Corán y de las instrucciones de tu más noble profeta la paz y las bendiciones de Dios sean con él que tal como los cielos la atmósfera y la tierra dan testimonio de tu unidad y necesaria existencia así también los mares ríos arroyos y manantiales dan testimonios claros si no hay ser en los mares que son como las calderas extrañas de nuestro mundo que producen vapor no hay ni siquiera una gota de agua que a través de su ser bien ordenado sus beneficios y estado no reconozca a su creador y de las criaturas extrañas cuyo espléndido sustento les es dado de simple arena y agua y los seres vivos de los mares con sus seres bien ordenados especialmente de los peces que pueblan los mares con un pez que produce un millón de huevos no hay nada que por su creación y sus tareas por cómo es mantenido y administrado alimentado y supervisado que no indique a su creador y que no dé testimonio de su proveedor además de las preciosas y decoradas joyas de los mares no hay ni una que por su creación atractiva y cualidades beneficiosas no te reconozca y te haga conocido si tal como dan testimonio de ti únicamente así también en la medida en que están mezcladas entre sí llevan la misma marca en sus naturalezas están creadas con gran facilidad y se encuentran en grandes cantidades todo junto da testimonio de tu unidad además a través de los mares que rodean al globo terráqueo con sus masas de tierra que se sostienen suspendidas sin derramarse ni dispersarse ni rebasar el suelo mientras la tierra viaja alrededor del sol y creando los múltiples y decorados seres vivos y joyas tan solo de la arena y el agua y todo su sustento y otras necesidades que se les da en general y de modo cabal y por su administración y por ninguno de los inevitables cuerpos sin vida de sus compañeros que se encuentran en la superficie de los mares todo da testimonio indirectamente de su cantidad de tu necesaria existencia además tal como señalan claramente a la soberanía espléndida de tu dominación y a la magnificencia de tu poder que abarca todas las cosas así también indican la ilimitada amplitud de tu misericordia y mando que gobierna todas las cosas desde las enormes y sin embargo ordenadas estrellas más allá de los cielos hasta los peces más diminutos del fondo del mar que son alimentados regularmente todo esto también señala tu conocimiento y sabiduría que como lo demuestran el orden los beneficios las instancias de sabiduría y el balance y equilibrio de todas las cosas las abarca y las comprende por haber tal reservorio de misericordia para los viajeros en esta casa de huéspedes del mundo y por ser utilizados para los viajes de los seres humanos y por su barco y su beneficio muestra que el único que otorga tal abundancia de regalos de los mares para sus huéspedes de una noche en un alojamiento al borde del camino seguramente debe tener eternos mares de misericordia al asiento de su mando eterno y aquellos que están aquí son meramente sus muestras pequeñas y transitorias así la situación verdaderamente maravillosa de los mares alrededor de la tierra y la administración y alimentación sumamente ordenada de sus criaturas demuestran por sí mismo que es sólo a través de tu poder voluntad y administración que son subyugados a tus órdenes en tus dominaciones y a través de las lenguas de sus seres santifican a su creador declarando Allah es el más grande oh todopoderoso de gloria que hacen las montañas como mástiles y bodegas de tesoros para el barco de la tierra por la instrucción de tu noble mensajero la paz y las bendiciones de Dios sean con él y las enseñanzas del sagrado Corán he comprendido que tal como los mares con sus extrañas criaturas te reconocen y te hacen conocido así también lo hacen las montañas a través de los sabios servicios que prestan porque ellas se aseguran de liberar a la tierra de los efectos de los terremotos y de las convulsiones internas la salva de ser rebasada por los mares purifica el aire de los gases tóxicos son tanques para guardar y almacenar agua y son tesoros para los minerales y metales necesarios para los seres vivos si no hay ni una piedra en las montañas ni las variadas sustancias que usan como remedios para las enfermedades ni las variedades de metales y minerales que son esenciales para los seres vivos y en especial para los seres humanos ni las especies de plantas que adornan las montañas y las llanuras con sus flores y frutos a través de la sabiduría el orden y la delicada creación que demuestran lo que es imposible de atribuirle a la coincidencia que no dé testimonio de la necesaria existencia de un hacedor poderoso sabio compasivo y munificente esto es especialmente verdadero en el caso de las sustancias que se encuentran en las montañas como la sal el óxido de potasio el sulfato de quinina y el alumbre que superficialmente se parecen unos a otros pero cuyos sabores son completamente diferentes y también en el caso particular de todas las variedades y plantas y la gran diversidad de flores y frutos más aún a través de ser administrados y manejados como una totalidad y ya que sus orígenes sus situaciones su creación y su arte son todos diferentes y por la facilidad la rapidez y lo económico de su creación dan testimonio de la unidad y la unicidad de su creador además y que las criaturas sobre la superficie de las montañas y dentro de ellas sean creadas en todos los lugares de la tierra al mismo tiempo y de la misma forma perfectamente y sin errores sin que unos dependan de otros y que sean creadas sin confusión a pesar de estar entremezcladas con todo tipo de otras criaturas todas señalan el esplendor de tu dominación y la inmensidad de tu poder para el que nada es difícil además las montañas tanto sus superficies como sus interiores son llenadas en forma ordenada con árboles plantas y minerales para que cubran la necesidad de todos los seres vivos de la tierra e incluso para proveer los remedios para la gran cantidad de enfermedades diferentes y para gratificar sus variados apetitos y gustos y el hecho de estar de manifiesto para quienes las necesitan indica la infinita amplitud de tu misericordia y la infinita extensión de tu soberanía mientras que el hecho de estar preparadas con perspicacia sabiamente sin confusión y en forma ordenada según las necesidades a pesar de estar todas mezcladas en la oscuridad del suelo indica tu testimonio exhaustivo que abarca todas las cosas y lo abarcativo de tu sabiduría que pone todas las cosas en orden luego el almacenamiento de sustancias medicinales minerales y metales señala claramente los procesos de tu dominación y las precauciones sutiles de tu gracia también las montañas nobles que mantienen almacenadas en forma ordenada las reservas para cubrir las necesidades del futuro de los viajeros en la casa de huéspedes que es este mundo y que son los almacenes llenos de todos los tesoros necesarios para la vida indican ciertamente y dan testimonio del creador que es así munificente y hospitalario omnisciente y compasivo poderoso y que nutre seguramente posee los tesoros eternos para su otorgamiento ilimitado en un reino eterno para sus huéspedes a quienes claramente ama allí las estrellas cumplirán la función que las montañas cumplen aquí oh poderoso sobre todas las cosas las montañas y las criaturas en ellas están subyugadas y almacenadas bajo tu dominación por tu poder y fuerza tu conocimiento y sabiduría santifican y glorifican a su creador que las subyuga y las emplea de esta manera oh creador misericordioso sustentador compasivo a través de la instrucción de tu noble mensajero y de las enseñanzas del sabio Corán he comprendido que tal como los cielos la atmósfera la tierra los mares y las montañas junto a sus criaturas y todo lo que ellos contienen te reconocen y te hacen conocido así también lo hacen todos los árboles y las plantas junto con todas sus hojas flores y frutos todas sus hojas con sus movimientos estáticos y sus recitaciones todas sus flores que describen con su decoración los nombres de su creador y todos sus frutos que sonríen con su simpatía y la manifestación de tu compasión dan testimonio a través del orden dentro de su arte que es absolutamente imposible de adjudicar a la coincidencia y el equilibrio dentro del orden y la belleza dentro del equilibrio y los bordados dentro de la belleza y las delicadas y variadas esencias dentro de los bordados y los sabores variados de las frutas dentro de las esencias tan claro como para hacer evidente la necesaria existencia de un creador compasivo y munificente al mismo tiempo sus diferencias y sus similitudes a lo largo de la tierra y el hecho que llevan la misma marca sobre su creación y por estar relacionados en su administración y organización y la conciencia de los actos de creación y los nombres divinos conectados a ellos y los innumerables miembros de sus cien mil especies que surgen una dentro de la otra sin confusión todo esto forma un testimonio a través de ellos como un todo de la unidad y la unicidad de su creador necesariamente existente además tal como dan testimonio de tu necesaria existencia y unidad así también la crianza y la administración en cientos de formas de los innumerables miembros del ejército de los seres vivos sobre la faz de la tierra que está formada por cuatrocientos mil naciones diferentes con perfección sin confusión ni dificultad señalan la majestuosidad de tu dominación dentro de tu unidad y la inmensidad de tu poder que crea una flor con tanta facilidad como crea la primavera y que abarca todas las cosas ellos señalan también la ilimitada amplitud de tu misericordia que prepara innumerables variedades de alimentos para los animales y los seres humanos de la tierra y a través de todos estos trabajos y concesiones administración y crianza que se llevan a cabo con una regularidad perfecta indican ciertamente la infinita extensión de tu gobierno y a través de cada parte de esos árboles y plantas como sus hojas flores frutos raíces ramas y ramitas creados con cada aspecto de ellos conocido y visible de acuerdo a sus útiles propósitos sus instancias de sabiduría y sus beneficios todos ellos señalan claramente con innumerables dedos tu conocimiento que abarca todas las cosas y lo exhaustivo de tu sabiduría con innumerables lenguas ellos alaban y exaltan la absolutamente perfecta belleza de tu arte y la pura belleza de tu concesión perfecta además estos maravillosos regalos y generosidades y estas extraordinarias inversiones y concesiones en este hospedaje provisorio esta casa de huéspedes transitoria por este breve periodo de tiempo y esta vida efímera indican a través de las manos de los árboles y de las plantas ciertamente dan testimonio para que las criaturas no digan contrariamente al resultado necesario de todos sus gastos y concesiones que son para hacerse amar y darse a conocer tú nos diste el sentido del gusto pero luego nos ejecutaste sin permitirnos comer y no para anular la soberanía de su divinidad y no para negar su infinita misericordia y hacerla negar y para no convertir a todos sus amigos ansiosos en enemigos al privarlos así el generoso y compasivo tiene una certeza preparada para sus siervos a quienes enviará a un reino que durará por siempre un mundo eterno árboles llenos de frutos y plantas con flores apropiadas para el paraíso por los tesoros de su misericordia en sus paraísos eternos los de aquí son sólo ejemplos para mostrarle a los clientes además tal como a través de las palabras de sus hojas las flores y los frutos los árboles y las plantas alaban santifican y te glorifican así también cada una de esas palabras individualmente declaran tu santidad las glorificaciones de los frutos en particular a través de la lengua de la disposición con la gran variedad de su carne original su arte maravilloso y sus semillas extraordinarias y aquellas fuentes de comida que son entregadas a manos de los árboles y son ubicadas allí y enviadas a tus invitados vivos son tan evidentes que son casi verbales todas ellas están subyugadas y sometidas a tus órdenes en tu dominio a través de tu poder y fuerza y de tu sabiduría y concesión oh sabio hacedor y creador compasivo escondido en la inmensidad de su manifestación y oculto en la magnificencia de su grandeza a través de las lenguas de todos los árboles y de las plantas y sus hojas flores y frutos y en toda su cantidad te alabo y exalto y te declaro libre de todo defecto impotencia y copartícipes oh todopoderoso creador planificador omnisciente sustentador compasivo a través de la instrucción de tu más noble mensajero y de las enseñanzas del sabio Corán y comprendido y creído que tal como las plantas y los árboles te reconocen y hacen conocidos tus atributos y bellos nombres así también entre los seres humanos y los animales que son esos seres vivos que tienen espíritus no hay ninguno que a través de sus miembros internos y externos que trabajan con la regularidad de un reloj del orden y equilibrio delicados de sus cuerpos y de los beneficios y propósitos significativos de sus sentidos y facultades del arte grandioso en su creación de estar engalanados con tanta sabiduría el equilibrio preciso de sus sistemas físicos no de testimonio de tu necesaria existencia y de la realidad de tus atributos ya que las fuerzas ciegas la naturaleza inconsciente y la coincidencia sin sentido no pueden de ninguna manera interferir en un arte tan delicado y perspicaz en una sabiduría tan consciente y sutil ni en un equilibrio providencial tan perfecto no pueden ser su trabajo es imposible también es absolutamente imposible que los seres vivos se hayan creado a sí mismos porque entonces cada una de sus partículas debería tener el conocimiento abarcativo y la sabiduría como un dios debería poder conocer ver y hacer todas las partes de sus cuerpos para formarlos ciertamente deberían ser capaces de conocer ver y hacer todo lo que en el mundo está conectado a ellos entonces la creación del cuerpo podría ser adjudicada a él y se podría decir que se creó a sí mismo además el hecho de estar sujetos a la misma administración y al mismo planeamiento y de ser el mismo tipo y de llevar la misma marca como el parecido en rasgos como los ojos las orejas y la boca y la unidad en la marca de la sabiduría que se observa en los rostros de los miembros de la misma especie y el parecido en la forma de sustentarse y de la creación y de estar uno dentro de otro no hay ninguna de estas circunstancias que no dé testimonio categóricamente de tu unidad y por las manifestaciones de todos sus nombres que observan al universo que está en cada individuo y de tu unicidad dentro de la unidad además por estar equipados entrenados y supeditados como un ejército regular y desde el más pequeño hasta el más grande se conforman en forma ordenada bajo las órdenes de la dominación los seres humanos y las cien mil especies de animales sobre la faz de la tierra señalan el grado de esplendor de esa dominación y por su gran valor a pesar de su gran cantidad y su perfección a pesar de la velocidad con la que son creados y su gran arte a pesar de la facilidad con la que son creados al punto de grandeza tal de tu poder además señalan de forma contundente la extensión ilimitada de tu misericordia que envía sustento a todos ellos desde el microbio hasta los rinocerontes y de la mosca diminuta hasta el pájaro más grande dispersos de este a oeste y de norte a sur y desde todos ellos cumplen con sus funciones naturales como soldados cumpliendo órdenes y desde cada primavera la faz de la tierra es el campamento de un ejército que recién toma las armas reemplazando a aquellos que han sido dados de baja el otoño anterior hasta el alcance infinito de tu soberanía además a través de un conocimiento profundo y una sabiduría precisa los seres vivos que son copias en miniaturas del universo y están hechos sin fallas sin que ninguna de sus partes sea confusa ni que ninguna de sus formas diferentes esté mezclada señalan en la misma cantidad a tu conocimiento que abarca todas las cosas y tu sabiduría que comprende todas las cosas mientras que al estar hechos con tanta delicadeza y belleza como para hacer los milagros de arte y maravillas de sabiduría indican de innumerables maneras la belleza absolutamente perfecta de tu arte divino que tú tanto amas y quieres exhibir y a través de todos ellos en especial de los jóvenes que se alimentan de la forma más delicada y que satisfacen sus deseos y anhelos indican la dulce belleza de tu gracia oh tú que eres el más misericordioso y compasivo oh tú que eres el más veraz con su promesa dueño del día del juicio a través de la instrucción de tu noble mensajero y la guía del sabio corán he comprendido que ya que el más selecto resultado del universo es la vida y la más selecta esencia de la vida es el espíritu y los más selectos seres con espíritu son los seres inteligentes y que de los seres inteligentes el que tiene una naturaleza más exhaustiva es el ser humano y ya que todo el universo está subyugado a la vida y trabaja para la vida y los seres vivos están subyugados a los seres vivos con espíritus y son enviados a este mundo para ellos y los seres con espíritus están subyugados al ser humano y lo asisten y ya que por su naturaleza el ser humano ama de todo corazón a su creador y su creador a su vez lo ama a él y por todos los medios hace que lo ame y ya que la capacidad innata del ser humano y sus facultades espirituales tienen puestas las esperanzas en otro mundo permanente y otra vida eterna y su corazón e inteligencia desean la eternidad con todas sus fuerzas y su lengua le ruega a su creador por la eternidad con innumerables oraciones él seguramente no ofendería al ser humano que lo ama tanto y que es amado causándole la muerte sin luego resucitarlo y ya que él lo creó por un amor eterno hacerle sentir la hostilidad eterna hacer eso sería imposible los seres humanos fueron enviados a trabajar en este mundo para que vivan felices en otro mundo eterno y para ganarse esa vida los nombres manifiestos en el ser humano en esta vida breve y fugaz indican que los seres humanos que serán sus espejos en el reino eterno recibirán sus manifestaciones eternas si el verdadero amigo del eterno debería ser eterno y el espejo consciente del duradero debería ser duradero se comprende de narraciones verídicas que los espíritus de los animales vivirán eternamente y que ciertos animales en particular como la abubilla de Salomón la pasea con él y sus hormigas la camella de Salih la pasea con él y el perro de los compañeros de la cueva irán al reino eterno con sus cuerpos y espíritus y que cada especie tendrá un solo cuerpo que podrá ser utilizado de vez en cuando esto también requiere de sabiduría y realidad de misericordia y dominación oh todopoderoso y que subsiste por sí mismo todos los seres vivos que tienen espíritus y los seres conscientes están subyugados a las órdenes de tu dominación y están empleados en sus tareas innatas solo a través de tu poder y fuerza tu voluntad y planeamiento tu misericordia y sabiduría algunos han sido subyugados al ser humano no por su poder y dominación sino por la misericordia divina debido a su debilidad innata y su impotencia tanto por sus actos como por el habla los seres humanos absuelven a su creador y verdadero objeto de adoración de todo defecto y copartícipe y ofreciéndole las gracias y las alabanzas por sus generosidades realizan las adoraciones correspondientes oh tú que eres el más puro y sagrado escondido en la intensidad de su manifestación y oculto en la magnificencia de su grandeza formando la intención te santifico con las glorificaciones de todos los seres con espíritus y declaro glorificados seáis que habéis hecho del agua todas las cosas vivientes oh sustentador de todos los mundos oh Allah de los primeros y de los últimos en llegar oh sustentador de los cielos y de la tierra a través de la instrucción de tu noble mensajero y de las enseñanzas del sabio Corán he comprendido y creído que tal como los cielos la atmósfera la tierra los mares los árboles las plantas y los animales junto con sus miembros partes y partículas te reconocen y dan testimonio de tu existencia y unidad así como también lo hacen todos los seres vivos la esencia del universo y el ser humano la esencia de los seres vivos y los profetas santos y eruditos puros la esencia de los seres humanos y a través de las visiones revelaciones inspiraciones y descubrimientos de sus corazones e intelectos que forman la esencia de los profetas santos y eruditos puros dan testimonio con la certeza de un consenso multiplicado por cien de tu necesaria existencia unidad y unicidad y nos informa de ellas y con sus milagros maravillas y ciertas pruebas demuestran lo que nos dicen si no hay nada que le ocurra al corazón que observa a quien lo inspira por detrás del velo de lo desconocido y no hay inspiración que hace que uno observe a quien le dio esa inspiración y no hay fe verdadera que revela en forma de absoluta certeza tus sagrados atributos y más bellos nombres y no hay corazón luminoso de los profetas y santos que observan con la visión certera las luces del necesariamente existente y no hay intelecto iluminado de los eruditos puros y de los veraces que confirma y prueba con el conocimiento certero los signos de la existencia del creador de todas las cosas y las pruebas de su unidad no hay ni uno de estos que no den testimonio de tu necesaria existencia de tus sagrados atributos y de tu unidad unicidad y más bellos nombres y que no los señale y los indique además tal como al confiar en sus milagros maravillas y pruebas todos esos cientos de miles de veraces portadores de buenas nuevas dan testimonio de tu existencia y unidad y así unánimemente dan las buenas nuevas proclamas y prueban el grado de majestuosidad de tu dominación que gobierna desde la administración de la totalidad de los asuntos del trono sublime que abarca todas las cosas hasta saber oír y administrar los pensamientos secretos y privados del corazón y sus deseos y súplicas ellos aclaran y prueban también la inmensidad de tu poder que crea innumerables cosas diferentes al mismo tiempo y hace lo más grande tan fácilmente como lo más chico sin que un acto impida a otro y sin que ningún asunto obstruya a otro además ellos dan las buenas nuevas y demuestran a través de sus milagros y pruebas la inmensa amplitud de tu misericordia que hace del universo un palacio magnífico para los seres con espíritus especialmente el ser humano tú has preparado el paraíso y la felicidad eterna para los genios y los seres humanos no te olvidas ni del ser vivo más diminuto e intenta satisfacer y conformar al corazón más impotente también dan noticias de la infinita extensión de tu soberanía que hacen acatar tus órdenes a todos los reinos de criaturas desde las partículas hasta los planetas y los subyuga y los emplea así también dan testimonio unánime de tu conocimiento exhaustivo que convierte al universo en un vasto libro que contiene tratados tan numerosos como sus partes y graba la historia de vida de todos los seres en el registro en blanco y en el libro en blanco que son los cuadernos de la tabla preservada e inscribe por completo y sin error en sus semillas los índices y programas de todos los árboles y las biografías y los seres conscientes en las memorias de sus cerebros ellos dan testimonio también de lo exhaustiva que es tu sagrada sabiduría que le atribuye múltiples propósitos a todos los seres haciendo que incluso los árboles produzcan tantos resultados como sus frutos y sigue tantos beneficios en todos los seres vivos como la cantidad de sus miembros e incluso sus partes y células y empleando la lengua del ser humano en numerosas tareas la emplea con la habilidad de pesar tantos sabores como la gran cantidad de comidas también unánimemente dan testimonio que las manifestaciones de los nombres relacionados con tu belleza y gloria ejemplos que podemos encontrar en este mundo continuarán de la forma más brillante por toda la eternidad y que tus generosidades ejemplos que pueden observarse en este mundo transitorio persistirán en la morada de la dicha de la manera más brillante y que quienes los anhelen en este mundo los acompañarán y estarán junto a ellos por toda la eternidad además basándose en los cientos de milagros evidentes y signos decisivos tu más noble y más destacado mensajero y el sabio Corán y los profetas con sus espíritus luminosos y los santos que son los polos espirituales con sus corazones llenos de luz y los eruditos puros con sus intelectos iluminados basándose en tus repetidas amenazas y promesas en todas las sagradas escrituras y confiando en tus sagrados atributos como tu poder misericordia favor sabiduría gloria y belleza y en tus funciones y la dignidad de tu gloria y la soberanía de tu dominación y como consecuencia de sus iluminaciones y visiones y fe al grado del conocimiento certero dan albricias a los seres humanos y a los genios sobre la felicidad eterna y les informan sobre el infierno para los desviados ellos creen y dan testimonio de esto oh todopoderoso y sabio oh tú el más misericordioso y compasivo oh munificente y veraz en tu promesa oh tú que todo lo abarcas convincente de gloria dignidad grandeza e ira tú estás absolutamente exento de y exaltado por sobre la mentira que le dicen a tantos amigos leales y tantas promesas y atributos y funciones y que niegan las certeras demandas de soberanía de tu dominación y las oraciones y súplicas inacabables de tus innumerables siervos aceptables a quienes tú amas y quienes atraen tu amor al estar de acuerdo contigo y al obedecerte y estás exento de confirmar la negación de la resurrección de las personas desviadas y de los incrédulos que a través de su incredulidad rebeldía y negación de tus promesas ofenden la magnificencia de tu grandeza y afrentan tu dignidad y tu gloria y el honor de tu divinidad y entristecen la compasión de tu dominación yo declaro que tu justicia belleza y misericordia están exentas de tan infame tiranía de tanta fealdad con todas las partículas de mi ser quiero recitar el versículo sea glorificado y ensalzado muy por encima y a gran altura de lo que dicen ciertamente tus enviados veraces y mensajeros de tu soberanía dan testimonio con absoluta certeza conocimiento conocimiento certero y visión certera de los tesoros de tu misericordia en el más allá y de los almacenes de tus generosidades en el reino eterno y de las manifestaciones maravillosamente bellas de tus bellos nombres que se manifestarán por completo en la morada de la dicha y dan las buenas nuevas al creer que el rayo supremo de tu nombre de la verdad que es la fuente el sol y protector de todas las realidades es esta verdad de resurrección y gran reunión se lo enseñan a tus siervos oh sustentador de los profetas y de los veraces ellos son tus súbditos y cargan con sus tareas en tu dominación a través de tus órdenes y tu poder tu voluntad y planeamiento tu conocimiento y sabiduría demuestran al santificarte adularte y exaltarte y al declarar que tú eres el único que la tierra es un vasto lugar para tu recuerdo y que el universo es una inmensa mezquita oh mi sustentador y el sustentador de los cielos y de la tierra oh mi creador y el creador de todas las cosas por tu poder voluntad sabiduría soberanía y misericordia que subyugan a los cielos y a sus estrellas la tierra y todo lo que ella contiene y todas las criaturas junto con sus atributos y actos someten mi alma a mí y me subyugan ante mis deseos subyuga los corazones de la gente ante Rizal e Inur para que puedan servir al Corán y a la fe y asegúrame a mí y a mis hermanos la fe perfecta y una muerte feliz tal como tú has subyugado al mar ante Moisés la paz sea con él al fuego ante Abraham la paz sea con él a las montañas y al hierro ante David la paz sea con él a los genios y a los humanos ante Salomón la paz sea con él y al sol y a la luna ante Mohammed la paz y las bendiciones sean con él así también subyuga a los corazones y las mentes ante Rizal e Inur líbrame a mí y a todos los estudiantes de Rizal e Inur del mal del alma y de Satanás y del tormento de la tumba y del fuego infernal y garantízanos la felicidad en el paraíso amén 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 subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka ental alimul hakim gloria a ti no tenemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado tú eres en verdad el conocedor perfecto el sabio si hubiese fallado en ofrecer a la corte de mi sustentador compasivo esta pieza instructiva que he tomado del Corán y del Jaushan al-Kabir una súplica del profeta paz y bendición como adoración en forma de pensamiento reflexivo haciendo del Corán y del Jaushan mis intercesores busco el perdón por mi falta esta pieza ¡Gracias!